La pared va a correr de aquí de esta esquina, como por aquí. Entonces, este es el conector de la secadora y esta es la ventilación. Esto se va a remover. Estos dos se tienen que mover acá abajo de donde está lo de la lavadora. Porque la nueva lavadora y secadora van a estar aquí, una abajo de la otra. O una arriba de la otra, como lo quieran poner. Entonces, tengo que mover estos dos. Entonces, aquí empieza un panel de estos. Voy a remover ese. Este me llega hasta acá. De aquí a aquí. Entonces, nada más voy a remover ese para poder... El cable tiene grapas. Entonces, tengo que quitar esto y mover el cable. El cable viene de aquí de la caja. Entonces, nada más lo voy a quitar de aquí. Y quitar las grapas. Y nada más moverlo. Hacer otro hoyo allá. En la... En la stats. Para correr el cable aquí. Y ponerlo aquí abajo. Este ahí se va a quedar. Entonces, lo tengo que mover esta pared primero. Quitarlo, quitarlo. Para mover esas cosas ahí. Ya está el proceso de mover el... Conector de la secadora. Ya removí este panel. Pero el cable está en este otro panel. Entonces, ahorita nada más tengo que romper este 2x4. No está haciendo nada ahí más que deteniendo el cable. Y... Porque yo pensé que tenía este. Pues porque no lo podía jalar. Pero no. Lo que pasa es que lo pusieron ahí deteniendo con ese 2x4. Entonces, ahorita lo voy a romper ese para sacar el cable. Y ya después lo voy a poder jalar por el ático. Y... Voy a hacer un... Un nuevo agujero ahí. Para correrlo. Por medio de este. Aquí está un 2x4. Y aquí está el otro. Entonces, aquí por medio de este. Lo voy a correr acá abajo. Ya voy a poner el... El enchofe aquí. Como... Más o menos por aquí. Entonces, aquí ya estamos en el ático. Y este es el cable. Que voy a jalar. Creo que necesito mis dos manos. A ver si. Vamos a caer. Vamos a caer. Vamos a caer. La corriente está... Desconocada ahí en la caja. Entonces, no pasa nada. Si no me gusta. Entonces, ahora... Le voy a quitar este stepo de aquí. Y luego la otra de allá. Y después de quitar aquella. Voy a... Hacer el nuevo agujero ahí. Para correrlo por allá abajo. Pero ahorita voy a ir allá abajo a acomodar las otras cosas. Ya traje el cable. Lo pasé para aquel lado. Y ahí es el... Ahí para ponerlo afuera. Nos va a quedar aquí. Entonces, ahorita ya... Voy a empezar a poner el panel para atrás. Y después ya... Hacer la pared que voy de aquí. Y ahorita tengo que mover el... La ventilación de la secadora. Y se lo voy a tomar aquí. ¡Bien! ¡Gracias!